He presentado mi renuncia al presidente de la república. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno en primer lugar. Pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario de Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Ya, ahí escuchábamos la declaración, el momento en que el propio Manuel Monsalve anuncia su renuncia después de esta denuncia de violación que impacta en la moneda. Por cierto, el presidente Boric ya ha zanjado dejar en ese cargo ahora a quien era, hasta hace poco, el ministro de Justicia, Luis Cordero. En esa, a su vez, reemplazado por el hasta ahora subsecretario. Bueno, pero ¿qué ha seguido ocurriendo en el Palacio de la Moneda? Ha hablado también la ministra del Interior, Carolina Toa, y de todo ello nos viene a contar Paulina García. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo están, Carla Mauricio? Buenas tardes. Sí, la verdad es que, bueno, era un día que parecía normal hasta, digamos, pasadita las 11 de la mañana. Todavía no había mucho movimiento, pero todo se terminó derrumbando. Aquí, en el Palacio de la Moneda, pasada las 12 del día aproximadamente, con esta salida de uno de los hombres más fuertes que tenía en el gobierno, estamos hablando de la hora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esto, por lo que ustedes decían, una denuncia que se está investigando en su contra por el delito de una presunta violación que ingresó una mujer adulta, aproximadamente de 32 años, a la Fiscalía el día 14 de octubre, aunque estos hechos se habrían producido, habrían ocurrido el día 22 de septiembre. Y, en torno a este caso, según varios trascendidos, esto habría ocurrido después de una comida que se dio en un restaurante peruano de aquí, de la capital, en Santiago, donde esta mujer denunciante, que además, ojo, trabaja actualmente en la subsecretaría del Interior, es decir, era una subalterna del ahora ex subsecretario Manuel Monsalve, dice que después de esta comida que tuvo con el ahora ex subsecretario en este restaurante peruano, ella despertó en el hotel, en el cual se queda habitualmente el ahora ex subsecretario Manuel Monsalve, aquí en Santiago, y después de haber despertado, ella habría constatado entonces que se habría dado estas lesiones y esta presunta violación, por lo cual ella decidió interponer una denuncia, un caso claramente muy delicado y muy complejo para el ahora ex subsecretario, por eso también hoy día el primer nombre o la primera persona a la cual, por supuesto, fuimos a recoger más antecedentes, es el propio fiscal Javier Armendariz, que es el que lleva a cargo esta investigación, esta causa que se abrió en contra de Manuel Monsalve. Bueno, y él finalmente después de todos esos trascendidos ratificó que efectivamente hay una indagatoria, hay una investigación que se está llevando a cabo, una investigación que está en curso en contra de Manuel Monsalve por este caso, se le preguntó hoy día a Javier Armendariz si eventualmente a futuro, cuando se tengan mayores antecedentes, van a procesar a Manuel Monsalve y ahí el fiscal Armendariz reitera que toda esta investigación es de carácter privado, de carácter reservada y por eso todavía no se pueden dar a conocer los pasos a seguir, pero que se están recopilando todos los antecedentes. Vamos a escuchar lo que decía hoy día el fiscal que lleva a cargo esta causa. Se trata de una investigación que está en curso, con diligencias ya cumplidas y otras en desarrollo. Esa investigación existe y está a mi cargo. Lo primero que me gustaría dejar en claro es que la posición institucional, cargo, poder, etcétera, que tenga una persona, para este fiscal que habla, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado, el desarrollo de la investigación. Luego, lo que usted dice de si existe algún requisito de procesabilidad, que es el que se refiere, no hay ninguno que en este momento no nos impida seguir investigando. ¿Y tal va a formalizar al subsecretario? Se trata de una investigación en curso. ¿Y quién fue interrogado el subsecretario? Las diligencias de investigación no se comentan. Ya, de todas maneras, Paula, hay varios trascendidos en la prensa. La tercera también trae información, no solo respecto de la denuncia misma y esta comida a la que tú te refieres que habría sido el 21 de septiembre en un restaurante peruano y que de ahí, después de ingesta de alcohol, habría derivado en lo que la víctima ha dicho en esta denuncia que amaneció al otro día en el hotel donde el ahora ex subsecretario del Interior se quedaba porque él es de región, entonces acá se quedaba en un hotel. Pero además se habla ahí de un cambio en las funciones de esta mujer. se narra que él habría llamado el jefe de gabinete de Monsalve en ese momento para cambiarle las funciones en la subsecretaría y lo que habría dicho esta denunciante es que la idea era que comenzara a acompañar a Manuel Monsalve a regiones, que estuvieran todas las reuniones donde estaba él y que eso, según la versión que manejaría el Ministerio Público, que insisto, es algo que publica la tercera de esta hora, habría significado también un aumento de sueldo para esta mujer que la habría llevado a aceptar esto. Yo me imagino que esto igual en la moneda es algo que se debe saber. Si es que efectivamente se le cambiaron las funciones, si ella tuvo una suerte de ascenso en este último mes, ¿qué se comenta ahí en Palacio? Y no sé si se entrega algún otro detalle desde la Fiscalía, el propio fiscal Armendariz, en torno a esto. Claro, habría sido Gabriel de la Fuente, el quien fuera también jefe de gabinete de Manuel Monsalve, es que habría llamado a esta mujer, a esta denunciante para subirla de puesto, ascenderla, después de que se dio esta comida en este restaurante peruano, finalmente para que ella pudiera tener un mejor puesto y con esto un mejor sueldo. Esos son trascendidos. Hay que decir que esta información todavía no es oficial. Aquí en la moneda hoy día se le preguntó a la ministra del Interior, Carla, sobre la situación de la víctima. Por supuesto, ahí se quiere proteger completamente su identidad, pero también se dijo que ella estaba con licencia médica, que actualmente ella sigue trabajando en la Subsecretaría del Interior, pero que está con licencia médica, por ende, no se han podido recabar mayores antecedentes respecto a esta situación. Ahora, claramente, este caso, como tú decías, impacta en la moneda porque no hay, o al menos muchos antecedentes sobre casos similares de una presunta violación de una autoridad que esté acusada de este caso. Estábamos revisando los archivos y en mayo de 2023 el ex subsecretario Cristian Larraín también debió salir del gobierno por un sumario, pero por un acoso sexual distinto a una presunta violación. Un dato que finalmente toma mucha relevancia considerando que en ese minuto de inmediato el presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia a quien fuera subsecretario Cristian Larraín y hoy también genera muchas dudas que se esperó, se esperó del martes a hoy día. ¿Por qué hay esos privilegios con algunas u otras personas? Esa pregunta también ronda en Palacio. ¿Por qué se decidió que el subsecretario, entendiendo que la moneda se enteró el martes de la tarde de esto, le dieran estos días de plazo para que fuera a la región del Bío Bío a transmitir esta noticia a su familia y luego, hoy día, recién jueves, se zanjara su salida? Paulina, de hecho ya hay algunos parlamentarios a través de sus redes sociales, entre otros, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón, que plantea exactamente lo mismo. O sea, ante una denuncia tan grave, conocida el día martes por la ministra del Interior y luego por el presidente, ¿por qué se le da este plazo para ir a informarle a su familia en la región del Bío Bío y no se adopta una decisión el mismo martes por la tarde noche? Claro, una decisión extraña. También se hacen esa pregunta aquí en Palacio considerando que no todas las autoridades han tenido esa especie de privilegio de que te den un par de horas o días, en este caso, más de una hora para ir a transmitir esto a tu familia y luego pedirte la salida. Y es por eso que esas dudas no calzan mucho con la versión que muchos consideran que fue lo que realmente pasó. Lo que muchos dicen es que la moneda se habría enterado recién ayer en la tarde o más bien hoy día en la mañana de esta situación de Manuel Monsalve, no el día martes como lo comunicó la ministra del Interior y que fue por eso finalmente que se zanja su salida. No se explica, por ejemplo, que el presidente Boric y la moneda entera, sabiendo el caso que envolvía a Manuel Monsalve desde el martes, hoy día, de hecho, Manuel Monsalve haya tenido una agenda activa, estuvo en el Congreso, estuvo en la Comisión Mixta de Presupuestos acá en el ex Congreso Nacional. Hoy día en la mañana habló el presidente Boric de un caso completamente nada que ver con este tema, de los temas de las acusaciones constitucionales, pero el presidente no quiso hacer un punto en la mañana sobre este caso o informar derechamente en la mañana que le pedía la renuncia a Manuel Monsalve. Pudo haberle hecho hoy día el presidente Boric y no lo hizo. Por ende, esos hitos finalmente dejan la duda sobre cuándo realmente se entró la moneda. Si fue hoy día en la mañana, si fue ayer en la tarde, pero la versión de que se enteraron el martes por la tarde, calza poco. Calza poco con los hechos que hemos visto posteriormente a los hechos. Vamos a escuchar las versiones de la ministra del Interior, quien da cuenta que supuestamente la moneda se enteró el martes por la tarde de esta situación, ella fue la primera que se enteró, luego se lo comunicó al presidente y el presidente posteriormente tuvo una reunión el martes por la noche con Manuel Monsalve. También vamos a escuchar la declaración de la ministra de la Mujer, António Orellana, sobre cómo se procede en estos casos, sobre todo pensando en la víctima. La recibí yo en la tarde del día martes, se la informé inmediatamente al presidente que se reunió con el subsecretario Monsalve durante la noche porque él se encontraba en el Congreso en este momento. En ese instante se decidió que lo primero que había que hacer es que él viajara a su casa donde está su familia, en la región del Bío Bío, para informarles de la situación y en el transcurso de esas horas es que el subsecretario definió esta renuncia que se ha dado a conocer. Me corresponde a mí señalar como Ministerio de la Mujer, las víctimas tienen todas las garantías de que van a poder llevar un juicio en el que no se las reviste inicie y es por eso que vamos a seguir trabajando en que esas garantías estén plenamente cumplidas en este y en todos los procesos. Escuchábamos también a la ministra de la Mujer. A ver, lo único que ha trascendido, Paulina, es que la denunciante sigue siendo funcionaria de la subsecretaría del Interior, que por estos días evidentemente está con una licencia, tiene 32 años, y claro, ella plasma la denuncia ante la fiscalía el día martes, el martes 14. Estos hechos habrían ocurrido del 22 al 23 de septiembre. En paralelo a todo esto, contar también la rápida decisión que toma la moneda de reemplazar al subsecretario Monsalve por quien hasta hoy era el ministro de Justicia, el ministro Luis Cordero, quien a su vez va a ser reemplazado en esa cartera por su subsecretario, ¿no? Hay una especie de enroque ahí. Sí, bueno, conocía esta noticia pasado el mediodía, de inmediato la moneda empezó a tomar decisiones, hubo mucho movimiento, vimos en más de una ocasión entrar y salir al ahora ex ministro de Justicia, Luis Cordero, del propio despacho del presidente Gabriel Boric, y claro, como tú decías, es bastante inédito esto de que, al menos yo no lo había visto en mis años de reporteo, de que un ministro finalmente cambiara esta calidad a subsecretario. Lo más parecido, al menos que se comenta acá, fue cuando Miguel Crispi dejó la subdere para asumir como jefe de asesores del segundo piso. Eso es lo que más se puede parecer a este enroque que se hace del ministro de Justicia, Luis Cordero, ahora que pase a subsecretario. También llamó la atención otra cosa, de que en primera instancia su sonaba acá fuertemente el rumor de que iba a asumir Ricardo Montero, subsecretario de Defensa, en este cargo que dejó Manuel Monsalve, algo que tenía un poquito más de sentido, considerando que era pasar de una subsecretaría a otra subsecretaría. Pero, finalmente, lo que conocimos es algo completamente distinto. Entonces, asume el ahora ex ministro Luis Cordero como subsecretario del Interior y asume, entonces, como ministro de Justicia, quien era subsecretario de Justicia. Por ende, hubo esos enroques que se hicieron de un momento a otro durante esta misma tarde aquí en La Moneda. Hubo varias reacciones políticas en el Congreso. Habló la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, también Erika Edo, diputado vicepresidente de la Cámara de la Democracia Cristiana, y también Gustavo Benavente por parte de la oposición sobre esta decisión que terminó con la salida de Manuel Monsalve. A ver, yo creo que esta era una acusación gravísima. Creo que eso ha sido insostenible la presencia del subsecretario del Interior, que ha encargado la seguridad en La Moneda, enfrentando esta situación. Dar un paso al costado. Un gobierno, tal como lo decía el vicepresidente, que se autodetermina, feminista. Es un gobierno que no es compatible sostener dentro de sus principales responsabilidades, sobre todo al mando de la seguridad. Una persona que tiene que estar enfrentando un procedimiento judicial. Tiene que ser una investigación que determine si aquí hay eventuales complicidades o encubrimientos dentro del entorno del ex subsecretario, y en especial dentro de La Moneda. Bueno, hubo varias reacciones políticas. Bueno, ahí llama la atención lo de Carol Cariola. Ella decía que era previsible que esto ocurriera, y que se entiende también considerando que ahora no se pueden lodar en las instituciones, y eso hubiese ocurrido si Manuel Monsalve hubiese seguido en el cargo. Y ahora la pregunta que queda planteada de aquí para adelante es, ¿quién va a asumir, por ejemplo, ahora el rol protagónico que iba a tener Manuel Monsalve en este Ministerio de Seguridad, y en todo lo que venía haciendo Manuel Monsalve con varios proyectos que quedaron ahí, en medio de una crisis potente? El proyecto de infraestructura crítica, el Fast Track 2.0, etc. Todo eso queda un poco ahí en el aire con este remesón político que hoy día también se vivió bien intensamente aquí en La Moneda. Sí, sin duda que es una crisis relevante para La Moneda. Es algo que evidentemente no ha caído bien en el Palacio de Gobierno. Y se están haciendo diligencias, Paulina, a esta hora. Hace poquito nomás estuvo la PDI haciendo diligencias en el restaurante peruano donde se habría producido este encuentro, esta cita a la comida, que narra la presunta víctima que dice que el 21 de septiembre él la invita a esta comida que se habría concretado el 22 de septiembre en el restaurante Ají Seco Místico, que está ubicado en calle Maquíber. Dicen que permanecieron ahí alrededor de 30 minutos. Pero bueno, llegaron a ese lugar buscando declaraciones entre los trabajadores, buscando testimonios y además no habría sido la primera vez. También en ese restaurante dicen que a principio de semana ya había habido efectivos de la PDI buscando registros de las cámaras de seguridad. Casi todos los restaurantes tienen cámaras de seguridad. Lo mismo los hoteles. Lo mismo los hoteles, por lo tanto debe haber material gráfico. No está claro si es que efectivamente la PDI obtiene estos registros, estas cámaras de seguridad. Pero son todas diligencias que han sido instruidas justamente por la Fiscalía Centro Norte que lleva la causa y que van a poder en el fondo también servir para tener formas de probar en uno u otro sentido esta investigación en contra de la ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Sí, compleja la situación. Hay que ir viendo también, bueno, varios trascendidos también. De hecho, ahí Endero la Tercera también reveló otros antecedentes. Por ejemplo, que la víctima habría tenido otra reunión con Manuel Monsalve, que ella le habría pedido, lo habría pedido, que la acompañara a comprar cigarros, que se habrían trasladado a un parque y que ahí ella dice que él le habría robado un beso sin su consentimiento. Claro, eso habría sido anteriormente, según lo que se narra ahí en comienzos de septiembre y luego habría venido esto que yo te decía, esta llamada. Esto que tú narras habría sido el 1 de septiembre y lo que dice la víctima es que el 2 de septiembre le habría llamado al jefe de gabinete de Monsalve para ofrecerle este cambio en sus funciones que además significaban un aumento en su sueldo y que ella habría aceptado. Ella, según lo que se ha filtrado y lo que se narra en esta denuncia, dice que estaba muy choqueada por esa situación del 1 de septiembre de haber ido a este parque después de comprar cigarros y que él supuestamente le habría agarrado por la mejilla y le habría dado un beso sin su consentimiento. Pero luego entonces, el 21, él le habría escrito todo esto por Signal, que yo no lo conozco bien, pero entiendo que... Es una plataforma que básicamente borra... Claro, son como encriptados y los borra, no queda rastro. Lo entiendo. Bueno, ella narra que a través de Signal, él la invita a esta comida que se habría concretado el día 22 de septiembre en el restaurante que acabo de mencionar y donde se estarían haciendo también estas diligencias que me parecen bien relevantes para que se pueda ver ahí gráficamente si es que se reunieron, cuánto tiempo estuvieron, si se tomaron los tres Pisco Sour que dice ella que se tomaron y que eventualmente es la razón por la que ella dice que no se acuerda prácticamente de nada hasta ese momento que se estaba tomando el tercer Pisco Sour. Y lo que dice la nota que firma Leslie Ayara de la Tercera, que aquí la citamos, es que ella habría amanecido el día 23 sin recordar lo que pasó hasta ese Pisco Sour, recostada, o sea, en una cama, con el subsecretario Monsalve a su costado y que allí se habría dado cuenta, digamos, de que había sido abusada, que habría sido violada, que es la denuncia que ella finalmente entabla ante la Fiscalía Centro Norte. Así es que el subsecretario, insistimos, él alega inocencia, digamos, él dice que se va a defender, que va a demostrar que él no ha cometido delito alguno, pero bueno, es una investigación que recién comienza, será la Fiscalía y la Justicia quienes determinan quién tiene la razón. En medio de todo esto, solo consignarlo, estaba revisando, ya llegan algunas imágenes captadas por los propios funcionarios del Ministerio de Justicia con el ministro que sale entre aplausos, despidiéndose justamente de sus funciones ahí. El Ministerio de Justicia está frente al Palacio de la Moneda y él cambia de lado, digamos, se va a la subsidiariedad del interior que opera al interior de la sede de gobierno. Paulina, muchísimas gracias. Gracias, Paulina. Que estén bien. Buenas tardes.